Tenemos poco conocimiento de los primates panameños, por llamarlo así. Si no estoy mal, Luz, me corriges. Eres parte de la Fundación Proconservación de los Primates Panameños. Llevas trabajando un tiempo en Kiriquí, en Panamá, en esa relación entre los monos y los humanos en los sistemas agrícolas. Y si no estoy mal, eres ingeniera agrónoma, pero ahorita estás haciendo un doctorado en el INECOL en este momento. Y entonces pues tenemos el gusto de tenerte acá, Bea. Es un tema interesantísimo para nosotros. De hecho, no ha habido nada relacionado como con el tema. Yo creo que nos vas a contar, o por lo menos no, este tipo de ecosistemas y estamos muy interesados en ver como todo lo que están haciendo en Panamá. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Luz, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias a ustedes por invitarme a Primatología en Casa. Siento que es una excelente iniciativa ahora en estos tiempos. Y bueno, como ya lo mencionaron, pues yo desde el 2013 estoy trabajando en un proyecto de conservación del mono carioblanco en agroecosistemas que nos dio la oportunidad el doctor Pedro Méndez Carvajá de realizarlo en la Fundación Proconservación de los Primates Panameños. Y hemos estado entonces trabajando también junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Panamá. Y bueno, a través de mi investigación doctoral hemos enriquecido el proyecto. Mi doctorado lo estoy realizando en el Instituto de Ecología. Y bueno, voy a apagar mi video por si acaso, para que haya mejor. Y bueno, como ya mencioné, bueno, como ya mencionaron, voy a hablar un poco del trabajo que he realizado. Y he llamado esta presentación pues, Coexistiendo con el mono carioblanco en zonas agrícolas de la provincia de Chiriquí en Panamá. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este tema de coexistir y el mono carioblanco en las zonas agrícolas. Y... Ay, disculpen un poquito que se tardó un poquito en cambiar. Bueno, para ponerlo un poquito en contexto, como ya muchos sabemos un poco, el cambio de uso de suelo que se está dando en las regiones que son hábitats de primates, se está dando a través de una expansión de las tierras agrícolas en detrimento de la cobertura forestal, que son los bosques hábitats de los primates silvestres y de los humanos. Estos están tanto en Asia como en África. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, no! ¡Sí! Hay alguien ahí que puede... Eso. Bueno, como estaba diciendo, la expansión de las tierras agrícolas se ha dado en detrimento de la cobertura boscosa de esos bosques que son hábitats de los primates y esto se ha dado tanto en el neotrópico como en el paleotrópico, que incluye tanto África como Asia. ¿Y qué consecuencias tiene este cambio de uso de suelo? Bueno, una de las consecuencias es el sobrelapamiento tanto de hábitats como de recursos y esto tiene un sinnúmero de ejemplos que puedo aquí mencionar así rapidito, como es la explotación de los recursos forestales, que tiene un impacto casi directo cuando la explotación o se lleva a una sobreexplotación de estos recursos genera un impacto directo sobre las poblaciones de primates no humanos. Está también... Disculpen si mis perras ladran un poco. Esto también... Podemos ver el cruce cuando los hábitats de los primates se dividen, ya sea por la construcción de una carretera, también se genera un escenario de interacción entre los humanos y los primates. Y esto es un ejemplo así directo, puedo mencionar el cruce por carreteras, cuando los primates tienen que llegar hasta estas actividades. Pero uno de los ejemplos que más notorios o que se ha estado estudiando últimamente es el uso de los entornos agrícolas por los primates no humanos. ¿Y qué conlleva este uso de entornos agrícolas? Cambios tanto en los patrones de actividad de estos animales como cambios en su dieta, pero también hay consecuencias socioeconómicas. Por ejemplo, cuando estos animales llegan a consumir los cultivos agrícolas, muchos agricultores perciben pérdidas en sus cosechas. Y cuando esto no es bien visto por los agricultores, ellos consideran que estos primates son plagas y pueden llegar a matarlos. O sea, cazar primates que son considerados plagas. Y esto es una amenaza inminente para las poblaciones amenazadas de los primates que incurren en entornos agrícolas para consumir o alimentarse de estos recursos. A nivel mundial, en toda la franja de distribución de los primates a nivel mundial, más de 50 especies de primates utilizan los entornos agrícolas, ya sea para desplazarse o para alimentarse. En el neotrópico, principalmente en Centroamérica, uno de los géneros que más se ha reportado que consumen cultivos agrícolas es el género cebus. Y en Centroamérica tenemos al mono carimblanco centroamericano de la especie cebus imitartor, que previamente era considerada una especie de cebus capucinos. Pero en el 2015, a raíz de unos estudios genéticos realizados por Jan Bubli y colaboradores en el 2012, pues ellos consideraron que era una especie diferente a cebus capucinos. Y como podemos observar en el mapa, las regiones que están sombreadas de azul sería la distribución del mono carimblanco centroamericano cebus imitartor desde la parte central del Istmo de Panamá hasta la parte nororiental de Honduras. Y bueno, la especie cebus capucinos sería para el este de Panamá, la región que compartimos con Colombia y parte de la región noroccidental de Ecuador. Y cuando cambia la taxonomía de estas dos especies de cebus que teníamos en Panamá, también cambia el estado de conservación. Y esto es algo muy relevante para nuestra región centroamericana, ya que esta especie antes estaba considerada como de preocupación menor y ahora está considerada vulnerable. Entró en una categoría de amenaza. Y en esta última revisión que se hizo en el 2015, se incluyó por primera vez que la caza que realizaban los agricultores para mitigar el consumo de cultivos entró como una amenaza para las poblaciones de la especie en todo su rango de distribución centroamericana. Y para ponerlos un poquito en contexto de dónde está Chiriquí, pues aquí podemos ver el mapa sombreado de Violeta, la provincia de Chiriquí que se ubica en la parte sur occidental del Istmo de Panamá, frontera con Costa Rica. Bueno, en esta provincia, pues yo nací, crecí, y bueno, sigo viviendo en esta provincia. Y en el 2013, cuando el doctor Pedro Méndez Carvajal me permitió ingresar y colaborar a la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños, pues yo comencé a investigar sobre los primates que existían pues en la provincia de Chiriquí y me llamó mucho la atención que el mono cariblanco en esta región del Istmo Panameño no estaba totalmente estudiado. Los últimos estudios que yo encontré en el 2012, 2013, databan de los años 70. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que me motivé a estudiar a esta especie, pero también cuando yo comencé a investigar cuál era la situación pues de los bosques que son hábitat de este primate, pues me encontré con este escenario que vemos aquí en el mapa, un mapa de uso de suelo. Y como podemos ver en el color verde más oscuro, el bosque maduro en realidad corresponde corresponde a un 16% de la cobertura de todo Chiriquí. Chiriquí, casi más del 52% está cubierto por uso agropecuario o lo que nosotros denominamos rastrojo, que es un bosque pionero que puede ser este año rastrojo, pero el otro año puede ser un potero o puede ser un cultivo de maíz o un cultivo de frijol. Entonces yo me quedé pensando qué impacto puede tener toda esta actividad agropecuaria en las poblaciones del monocari blanco y como también podemos observar en un verde caña, el bosque intervenido se mezcla con ese rastrojo, se mezcla con todas las zonas de cultivo. Entonces a mí me interesaba pues saber si el monocari blanco utilizaba todas estas franjas de bosques ribereños que habían en las fincas de los productores agropecuarios, si llegaba a utilizar en algún momento ese bosque pionero que ya estaba madurando un poco. Pero entonces yo primeramente me fui a estos puntos celestes que podemos observar aquí en pantalla, me fui a estas comunidades que estaban casi en la zona de amortiguamiento pues de la reserva de la biosfera La Amistad que es la que la que concentra todo lo que es el bosque maduro en Chiriquí y me fui a estas comunidades y estas comunidades son cafetaleras. Me encontré con estos escenarios café bajo sombra pero siempre me llamaba la atención que ese café bajo sombra tenía siempre cobertura boscosa en las fuentes hídricas, en las fuentes de agua, en sus partes altas, en las montañas. También podía observar árboles dispersos en los cafetales pero también había otro tipo de cafetales que tenían una cobertura más densa como lo que me encontré en Boquete. Boquete es un distrito que se encuentra en la provincia de Chiriquí que se encuentra en las montañas ya en lo que nosotros denominamos bosque nuboso a más de mil metros sobre el nivel del mar y es una zona eminentemente cafetalera. Aquí se cultiva café de altura y me encontré con este escenario. Me encontré un par una mezcolanza de café azul, café con árboles dispersos en el cafetal pero aquí aunque ustedes no crean parte de esto que ustedes pueden observar y nosotros podemos decir ah, el café está al lado de un bosque. No, debajo de ese docel denso hay café. Entonces me llamó la atención y me hice la pregunta ¿será que los monos cariblancos de estas montañas llegan a utilizar los árboles que le dan sombra a estos cafetales? Entonces me considero concentré en un cafetal en esta finca que se llama Doña Amelia y este es un cafetal como vemos que ellos removieron lo que fue el sotobosque y lo reemplazaron por los cafetos y mantuvieron una mantuvieron una sombra densa y dominado por los árboles del género inga. Acá en Panamá a los árboles del género inga le decimos guavas, no sé en Colombia como le dirán, pero los árboles del género inga son muy importantes en el aspecto agronómico porque ellos brindan mucho nitrógeno al suelo. Entonces nosotros también cuando hicimos nuestras primeras entrevistas, nuestro primero acercamiento con las comunidades en esta región, los trabajadores cafetaleros nos decían que los monos llegaban a este cafetal a consumir las guavas de estos árboles, o sea, los frutos de los árboles de inga. Entonces son árboles tan importantes para este sistema cafetalero, no solo desde el punto de vista agronómico, sino desde el punto de vista de la alimentación de la fauna que ahí se resguarda. Entonces nosotros hicimos un inventario forestal en estos cafetales, aquí habían ocho hectáreas de café bajo sombra de docel denso y bueno, nos dimos cuenta que más del 30% de los árboles eran árboles de inga. Y nosotros nos preguntamos, queremos saber en verdad si estos monos están utilizando este agroecosistema. Yo cuando entré a la fundación pues no tenía mucha experiencia en el tema porque como lo mencionaron yo soy agrónoma y bueno y por circunstancias de la vida pues me gustó y me interesé estudiar a esta especie. El doctor Pedro Méndez nos dio las primeras tres cámaras trampas y nos dijo puedes ponerlas en docel para ver si tenemos alguna evidencia de lo que los trabajadores cafetaleros están diciendo pues que los monos llegan a comer guavas. Entonces yo coloqué cámaras trampas en docel que también me permite estudiar grupos de monos que no están habituados. En ese tiempo pues yo no tenía el tiempo necesario pues para habituar a un grupo de animales del género CEU porque se necesita casi tres meses para habituarlos y nosotros queríamos obtener pues resultados evidencia de qué era lo que estaba pasando y como ya mencioné coloqué mis primeras tres cámaras en el 2013 y las coloqué en árboles más o menos estratégicos. El olivo de montaña nos dimos cuenta en otras giras que tuvimos que el mono cariblanco consumía los frutos del olivo de montaña entonces nosotros colocamos una cámara ahí colocamos una segunda cámara en un árbol de pava del género cheflera no porque el mono consumiera porque no consume los frutos de la pava sino porque alrededor de esa pava habían estaba dominado por árboles de inga y bueno y puse una tercera cámara en un árbol de inga en una guava cansabocas como le decimos acá en Panamá y yo tuve este monitoreo desde julio del 2013 hasta mayo del 2018 y por sorpresa como al mes de tener las cámaras obtuvimos nuestra primera fotografía y a lo largo de los años pues pudimos obtener algunas fotografías como podemos observar aquí a distintos individuos después nos dimos cuenta que estos individuos por reconocimiento pues de sus marcas de ciertas marcas y en realidad por el reconocimiento de una hembra que veíamos que la vimos cuando hicimos recorridos por los cafetales después la observamos en diferentes fotografías y nos dimos cuenta que esto probablemente era un mismo grupo de monos que estaba en esta área y que utilizaban los árboles que le daban sombra a estos cafetales y con los datos que obtuvimos con las cámaras trampas podemos ver aquí en barras naranjas la frecuencia o el número de registros fotográficos que nosotros obtuvimos según el mes en años y podemos observar que hay un mayor número de registros entre julio y agosto que es cuando los árboles de inga están fructificando entonces esto nos daba un supuesto de que la presencia del mono cariblan con estos cafetales bajo sombra podía estar relacionado con la fructificación de los árboles del género inga que en ese cafetal habían dos especies de inga la inga puntata y la inga oerstediana pero cuando nosotros pues realizamos nuestros recorridos matutinos cuando nosotros ingresamos al cafetal por cosas del destino ingresamos a las 8 de la mañana y ya encontramos aquí como ven rastros de estos de estas especies de los frutos que ya habían consumido que ya se había consumido por los consumido por los monos aquí podemos observar el rastro de una guava de inga puntata y de un fruto de inga oerstediana y bueno siempre digo que siempre ellos nosotros nos demoramos bastante en llegar al cafetal y bueno nunca los podíamos agarrar pero si una vez nos vimos algunas veces nos vimos comer de la inga puntata específicamente y bueno también a través de las cámaras trampas pudimos describir el patrón de actividad horaria que ellos presentaban en este cafetal bajo sombra y podemos observar que habían que hay dos picos de actividad en este agroecosistema al inicio de la mañana entre 7 y 8 de la mañana y en la tarde entre 3 y 4 de la tarde esos eran los dos picos de actividad máxima que ellos tenían en el cafetal y esto concordaba con alguna literatura pues que menciona que los cérdidos tienen dos picos principales de alimentación al inicio del día y al final del día preparándose para su descanso nocturno así que nosotros también esta evidencia nos decía que se estaban movilizando buscando alimentación y que lo más probable es que el cafetal pues les estaba dando ciertos recursos alimenticios y bueno también como ya mencioné en algunos recorridos que hicimos por el cafetal pudimos observar al mono cariblanco comer de los frutos aquí no se ve claramente pero este mono está en un árbol de inga o herstediana así que tuvimos la evidencia de que el cafetal bajo sombra de esta finca les estaba proveyendo de recursos alimenticios algo muy importante que nosotros pues nos llenó de mucha alegría saber esto y bueno sabiendo esto nosotros siempre teníamos a unos aliados que eran los trabajadores cafetaleros ellos siempre pues nosotros le preguntábamos cada vez que llegamos si ya si en los días anteriores habían visto a los monos que los monos que los vieron hacer y ellos nos decían que habían visto a los monos comer de las guaguas así que la información que ellos nos dieron fue una información muy valiosa que fue la que también nos motivó pues a realizar este estudio aquí los podemos ver con unas con unos t-shirts de nuestro proyecto y bueno ellos también se convirtieron como en unos guardianes de monos cariblanco de hecho ellos nos llamó mucho la atención que ellos nos decían que muchos cazadores se dieron cuenta que había cámaras en el área y ellos les decían que esas cámaras eran para tomarles fotografías a los cazadores o sea ellos estaban utilizando en nuestra presencia a manera de asustar a los cazadores así que por todo este periodo que estuvimos pues tuvimos la certeza pues que los animales estaban bien resguardados en este lugar gracias a los agricultores cafetaleros de la finca y también realizamos algunas actividades en la escuela primaria que está casi al frente de la finca y que la mayoría de los niños que estudian en esta escuela son hijos de esos agricultores cafetaleros que pudieron observar en la fotografía anterior y utilizamos varias herramientas didácticas como cuentacuentos también los más grandes realizaron algunos afiches llamando a la comunidad de que había que proteger a los monos cariblancos que se encontraban en la montaña que ellos veían todos los días a levantarse y también algo que logramos en el 2017 fue contactar a una de las fincas vecinas de donde teníamos las cámaras trampa y nos encontramos con Hacienda Mamesillo el señor Rolando con su esposa nos dijeron que ellos habían los monos que pasaban por su finca llegaban a comer maíz llegaban a comer naranjas el señor Rolando me mostró una fotografía de un animal y cuando me di cuenta era la misma hembra por el patrón de unas marcas que ella tenía en su cara y me di cuenta que era la misma hembra que habíamos fotografiado y habíamos visto en el cafetal vecino y eso también nos alegró bastante saber que esta zona pues era hábitat de ese grupo y que bueno él estaba muy interesado en la conservación de este mono en la montaña en su finca y creamos la campaña producir y proteger que era identificar esas fincas que estuvieran produciendo alimentos pero a la vez protegiendo a los monos y su hábitat natural y el señor Rolando ha sido muy activo y muy colaborativo con nosotros y él creó en el 2018 un evento benéfico a favor de nosotros en el proyecto y era pues en el 2018 se hizo un almuerzo navideño donde se hablaba del mono cariblanco mientras uno tomaba una rica taza de café producida en su finca y también se repitió esta actividad en el 2019 con una tarde de café en el bosque nuboso y parte de lo recaudado en estas dos actividades que fueron organizadas por el señor Rolando pues nos donó a nosotros en el proyecto para que nosotros pues siguiéramos con nuestra labor de investigación nuestras actividades de educación y bueno como ya mencioné en estas dos actividades se hacían recorridos por el bosque explicando pues la importancia del mismo se cataba el café que él produce orgánicamente y bueno esto era también como una parte de promoción para él y se hablaba del mono cariblanco las personas que no conocían nada sobre el mono los donantes pues se llevaban toda la información de donde se distribuye el mono la parte de biología y todo lo que se estaba haciendo de investigación y conservación en la provincia de Chiriqui y bueno este proyecto pues nosotros queríamos reanudar el monitoreo con cámaras trampas este año pero bueno la pandemia nos frenó porque nosotros queremos como mantener ese bosque esa montaña y promover en los caficultores que mejoren la sombra en sus cafetales que metan más sombra y más árboles a los cafetales esperemos que volver a este sitio y que bueno que nos sigan apoyando en este lugar y bueno a través de todo nuestro trabajo en cafetales en agroecosistemas cafetaleros durante algunas entrevistas nos dimos cuenta de que el mono cariblanco era un animal que podía entrar a un cultivo como el maíz y comer y muchos agricultores pues hablaban de él de una manera negativa un poco jocosa pero en el fondo negativa de que el animal pues llegaba y se robaba las mazorcas que y sí que principalmente que se robaba con esa palabra que los monos robaban mazorcas entonces nosotros nos llamó mucho la atención pues o sea en ese momento nosotros no sabíamos pues que el mono cariblanco podía llegar a consumir este recurso y pues con algunas cámaras que teníamos después lo pudimos comprobar que el mono cariblanco efectivamente desciende al suelo ingresa a cultivos herbáceos que tienen valor socioeconómico en la provincia de Chiriquí como el maíz e incluso la caña de azúcar y primero nosotros y en la actualidad es en lo que estamos estudiando la dinámica de consumo del mono cariblanco en relación a los cultivos de maíz y posteriormente pues cuando terminemos la parte del maíz queremos incursionar en el área de la caña de azúcar sin embargo nos dimos cuenta que este comportamiento no era tolerado por los agricultores de hecho en otras zonas de Panamá había una publicación del doctor Pedro Méndez que decía que los agricultores lo consideraban como una amenaza a sus cultivos y al doctor Pedro Méndez en unas entrevistas que él tuvo en la región del este de Panamá donde está el Cebus Capucinus nos dijeron que el mono capuchino los agricultores podían matar entre 20 a 30 monos al año entonces nosotros nos preocupó esto y bueno acá en Chiriquí yo le dije al doctor bueno acá en Chiriquí también me han dicho que hay agricultores que envenenan a los monos al igual que los monos capuchinos del este de Panamá entonces nos metimos a investigar esta parte aquí les traje un video para que vean cómo el mono aprovecha las mazorcas y aquí podemos observar una foto de un mono cariblanco llevando una mazorca en su boca entonces nosotros cuando obtuvimos todos estos registros pues tenemos un área que todavía hay unos agricultores que nos sembraron maíz este año para que nosotros vayamos a poner cámaras trampas pero bueno ya ellos saben poner cámaras trampas y esperemos ver si ellos se involucran y colocan las cámaras trampas a ellos pero cuando obtuvimos pues toda esta evidencia y a través de las entrevistas que tuvimos pues nosotros nos preocupó bastante pues y no sabíamos cuál era la situación de los monos cariblancos que consumían maíz entonces nos preguntamos si acaso el mono cariblanco era visto como una plaga y tratado como tal por los agricultores chilicanos entonces nosotros comenzamos a hacer la parte ya social no tanto de comportamiento del mono sino ver cuáles eran esas percepciones de los agricultores y las actitudes que ellos tenían hacia el mono cariblanco que comía maíz y empezamos nuestro primer sitio fue en un lugar que se llama Guarumal que se ubica en el distrito de Alange y es una zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre Playa La Barqueta ¿por qué nos fuimos a este sitio? porque el distrito de Alange es la zona que más produce maíz en la provincia de Chiriquí entonces comenzamos con este sitio y bueno realizamos nuestras primeras entrevistas a los agricultores esto fue como un estudio piloto que nos ayudó un estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Kenneth Moran él hizo su tesis con este tema y pues comenzamos a recabar la primera información de qué era lo que pensaban cuáles eran las percepciones de esos agricultores cuando percibían que los monos consumían maíz pues de sus parcelas y bueno en este sitio en esta zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre Playa La Barqueta solo 14 productores sembraban maíz y de esos 14 9 nos dijeron que los monos que habitaban en el manglar que colinda sus fincas solo 9 fincas experimentaban pues el consumo de maíz por los monos las otras fincas pues habían experimentado el consumo de maíz por los monos pero hace muchos años atrás y bueno de estos recabamos mucha información de esto pero para para esta presentación pues les solo quería pues enfatizar en que el 78% de los productores decían que que esto les afectaba significativamente y un 22% no se veían afectados sin embargo en esta zona no mataban a los animales simplemente los ahuyentaban con palmadas con gritos o con disparos al aire según ellos y era una zona que también nos dijeron que el consumo de maíz por los monos en esta zona había disminuido en el tiempo también porque la zona es una zona altamente fragmentada se convirtió en una zona industrializada para la para la para la producción de maíz y de caña de azúcar entonces los monos ya están un poco retirados en el manglar pero las pocas parcelas pues que que tienen esa cercanía con el manglar todavía se ven un poco afectadas y bueno a través de las entrevistas también ellos nos mencionaron que y ellos nos confesaron por decirlo así que ellos hace 20 o 40 años cuando ellos eran niños los papás pues les enseñaron pues a matar monos que ya no lo hacían porque como el refugio de vida de vida silvestre se constituyó como tal pues a todas la región que formaba la zona de amortiguamiento de este refugio de vida silvestre por el régimen de ser un refugio de vida silvestre pues ya ellos no podían realizar actividades como la cacería entonces ellos simplemente toleran que los monos lleguen a comer maíz por el régimen de protección que tiene el área entonces eso nos quiere decir pues que efectivamente el área protegida está realizando el trabajo por la cual se creó que es resguardar la biodiversidad de esos manglares pero también nos dimos cuenta que muchos de los productores y también ahora con todas las productores que hemos hablado son productores con una baja escolaridad muchos han llegado si acaso a primero o tercer grado de la escuela primaria y muchos de ellos nunca les enseñaron la importancia que tienen los animales específicamente el mono cariblanco Kenneth hizo también una evaluación de cuánto ellos sabían de que el mono era importante para el ecosistema y pues muchos no sabían responder esta pregunta porque como ya mencioné son productores que solo llegaron hasta primero o tercer grado de la escuela y pues nos encontramos con esta realidad que de repente ellos tomaban una acción o aplicaban una medida letal simplemente porque ellos no tenían el conocimiento de lo importante que era ese animal que estaban matando y también a través de este de esta de esta investigación que realizó Kenneth también nos dimos cuenta que estos agricultores de la zona de amortiguamiento de este refugio de vía silvestre la mayoría están dispuestos a a a manejar su su cultivo de maíz diferente y a tolerar al mono cariblanco para poder conservarlo con el fin de que sus hijos y sus nietos puedan ver en el futuro al mono cariblanco en vida silvestre entonces eso fue también uno de los resultados muy importantes que obtuvimos en este lugar bueno no hemos podido regresar al lugar a trabajar con ellos en cuanto a educación ambiental pero ojalá podamos regresar a este sitio nuestro segundo sitio es en el distrito de renacimiento como vemos es un área altamente fragmentada en este sitio pues hemos recolectado información a través de dos vías de las entrevistas personales con los agricultores y a través del fototrampeo pusimos cámaras trampa en cinco parcelas de maíz para saber si las percepciones de los agricultores coincidían con los registros fotográficos que nosotros que nosotros podemos encontrar a través de las cámaras trampa entonces aquí hay un esquema un poco general de de cómo pusimos las cámaras trampa pusimos entre tres a cinco u ocho dependiendo del área de la parcela de maíz lo pusimos en el borde del bosque con el maizal viendo hacia las plantas de maíz y como ya dije tuvimos cinco parcelas de maíz entre julio y agosto del 2018 y 2019 y qué datos obtuvimos con esto el número de eventos de consumo de maíz es decir cuántas veces los animales ingresan a la parcela a comer maíz y bueno en la parte de las entrevistas esta región donde nosotros hemos estado trabajando desde el 2018 aproximadamente hay 144 productores de maíz de los cuales 40 siembran maíz adyacente al bosque y de estos 40 hemos logrado hasta el momento entrevistar 34 hay seis por ahí que cada vez que íbamos a buscarlos para entrevistarlos no estaban y bueno este año teníamos que volver para realizar la segunda etapa pues pero ya con la pandemia pues no hemos podido continuar con la segunda etapa de nuestro trabajo social y a estos productores pues nosotros en primera instancia le preguntábamos un listado de animales que entraban a sus parcelas de maíz a comer este recurso nunca le preguntábamos directamente al inicio sobre el mono cariblanco siempre queríamos porque queríamos saber en realidad qué posición ocupaba el mono cariblanco en la en sí qué posición en el listado ocupaba para saber si era uno de los mayores de los animales que mayor consumían maíz en el área entonces nosotros comenzábamos las entrevistas siempre a manera general hablando de los mamíferos o le decíamos a ellos pues animales del monte que entraban a sus parcelas a comer maíz cuando un productor nos decía o mencionaba dentro de su listado al mono cariblanco entonces procedíamos a hacerle las preguntas ya directamente sobre el mono cariblanco y aquí bueno como podemos observar algunas de las preguntas pues que le hacíamos sobre el mono cariblanco era la frecuencia con que ellos lo veían entrar a las parcelas a comer maíz también le preguntábamos que cuánto si este comportamiento cuánto les afectaba a ellos en su producción muchos de ellos pues nos hacían todo el cálculo de cuántas mazorcas se llevaban si un mono se llevaba una mazorca y ingresaban 10 monos eran 10 mazorcas por día y si iban 5 días ellos hacían todo el cálculo y también le preguntábamos que qué medidas ellos aplicaban para evitar que los monos cariblancos consumieran maíz y bueno para responder una de nuestras preguntas como ya mencioné el listado que ellos nos proporcionaban nosotros hicimos un análisis en cuanto a índice de relevancia cultural este índice de relevancia cultural no sólo no sólo indica la posición en que se encuentra el animal sino que esta posición la pondera según la ubicación en el listado en que los agricultores lo colocan y como podemos observar y como podemos observar el animal que más consume maíz según la percepción de los agricultores es el cuatí en segundo lugar ubican al mono cariblanco y en tercer lugar ubican a una ardilla que acá le decimos ardilla pues de cola roja entonces nosotros queríamos saber y comparamos esta información de los listados de los productores con las fotografías de las cámaras trapas y como vamos a ver a continuación estos datos coinciden parcialmente con las cámaras los datos coinciden en que el cuatí es el principal animal que consume maíz como podemos observar en círculos amarillos este es el número de eventos de consumo de maíz en las cámaras pues el animal que más frecuentaba las parcelas para comer maíz fue el cuatí en segundo lugar la ardilla de cola roja y en tercer lugar se ubicó el mono cariblanco por eso decimos que esto coincide parcialmente con los listados de los agricultores pues los agricultores ubicaban el mono cariblanco en segundo lugar cuando en realidad según las cámaras trampas el mono cariblanco fue el animal que menos frecuentó las parcelas de maíz y como los agricultores perciben al mono cariblanco ya en sí pues aquí podemos observar a través de esta nube de palabras el mono cariblanco en esta región es considerado como un animal dañino pero también los agricultores lo consideran un animal inteligente y astuto como si fuera una persona y solo un agricultor nos mencionó directamente así ese animal es una plaga pero a grandes rasgos la mayoría lo consideran un animal dañino aparte de esto también nosotros le preguntamos a los agricultores porque ellos consideran que los monos cariblanco consumen maíz y el 78% de los productores nos dijo que los monos consumían maíz porque no encontraban alimento en el bosque en el bosque porque ya las frutas eran escasas debido a la deforestación o sea los agricultores en realidad lo consideran dañino pero si tienen un poco de noción de la situación que están viviendo los monos cariblancos a raíz de la deforestación que se ha dado constantemente en la región y cuando le preguntamos a los agricultores cómo les afecta el consumo de maíz por los monos cariblancos el 67% dijo que les afectaba significativamente el 30% dijo que no les afecta y un 3% no respondió en cuanto a las medidas que los agricultores aplican para evitar que los monos cariblancos consuman maíz el 59% de los productores aplican repelentes acústicos o visuales que es un repelente acústico pues las palmadas con gritos para los panameños que están aquí con saloma saloma es un grito muy específico que realizan los los campesinos en en las zonas rurales de Panamá y también utilizan fuegos artificiales o sea tiran un fuego artificial para que ahuyentara estos monos y los repelentes visuales son básicamente poner como observamos aquí en la fotografía camisas pantalones sombreros a modo de un espantapájaro para simular una persona 33% de los agricultores dicen que ellos supervisan acompañados o no de perros el 15% ha tenido que recurrir a relocalizar sus parcelas bien alejadas del bosque para evitar pues esta situación y 11% digo confesar porque no es fácil para un agricultor decirle a una persona extraña que él mata monos para evitar que estos consuman maíz y 11% de los entrevistados pues nos dijo que que ellos utilizan armas de fuego uno nos mencionó que utiliza un arma de fuego le tira y lo deja que se vaya herido para como él dice para que para que todo el grupo de monos aprenda y no regresen al lugar otro agricultor nos confesó y nos y fue algo muy sorprendente para nosotros que nos lo dijo de una vez si yo mato un mono cariblanco le corto la cabeza y cuelgo la cabeza en un poste para que los demás monos del grupo se asusten y no vuelvan y eso me me funciona según él dice que en un año no vuelve o sea que él lo hace nos mencionó básicamente o o lo insinuó por decirlo así que lo hace cada dos años y la última vez que lo hizo según él fue en el 2016 eso quiere decir que en esta región los monos aunque es un porcentaje bajo de productores si nos dimos cuenta que que ya no están matando a los monos tan frecuentemente como lo hacían hace 20 o 40 años pero todavía hay ciertos de ellos que utilizan esta práctica y es algo pues que nosotros queremos que queríamos comenzar a trabajar este año en la educación de los productores y como ya pudimos ver en los resultados de esta región de renacimiento los agricultores perciben negativamente al mono cariblanco aun cuando el cuatí es en realidad el animal que más consume maíz y a pesar de que la evidencia fotográfica dice que el mono cariblanco es el animal que menos frecuenta los maizales los agricultores todavía lo perciben negativamente y algunos de ellos todavía llegan a matarlos entonces nosotros queremos continuar trabajando en esta región para ver si podemos ir cambiando esta percepción en el tiempo y como hemos proyectado realizarlos nosotros queremos y vamos a empezar este año y vamos a comenzar con unos talleres para intercambiar información y vamos nosotros a brindarles la información que hemos recabado con las cámaras trampa con los listados que ellos nos dieron e íbamos a hacer ese taller de intercambio de información y que es lo que queremos lograr con este intercambio de información es verse a través por ejemplo de irles diciendo a ellos el papel que juega el mono cariblanco en la regeneración de los árboles pero no solo los árboles del bosque que está adyacente a sus cultivos de maíz sino enfocarlo hacia los árboles que le sean útiles a ellos los agricultores por ejemplo árboles que ellos puedan utilizar en sistemas agroforestales o árboles que puedan ellos plantar para mantener las fuentes hídricas en esta región nos hemos basado en la subcuenca del río Caizán que ellos mismos nos dijeron a través de las entrevistas que estaban muy preocupados por el tema de las hidroeléctricas que las hidroeléctricas iban a llegar y era una amenaza para ellos entonces nosotros podemos decir que el mono cariblanco es importante para regenerar los árboles que son fundamentales para mantener las fuentes hídricas del río Caizán entonces esa es nuestra siguiente fase del proyecto poder lograr hacer estos talleres y poder entonces tener un argumento un buen argumento para que ellos vayan para promover más que todo en ellos y fomentar actitudes más positivas hacia el mono cariblanco y lograr pues que los pocos casos de agricultores que matan a los monos cariblancos no incrementen en el tiempo y esto es lo que yo le decía a nosotros aquí en la subcuenca de río Caizán fue donde obtuvimos la evidencia fotográfica que los monos llegan a consumir maíz es la subcuenca que más bosque tiene de esta región donde nosotros realizamos las entrevistas y es aquí donde nosotros queremos realizar la segunda fase del proyecto ya trabajar directamente con ellos con talleres de intercambio de información y promoción de actitudes más positivas y ojalá bueno ahora con la pandemia pues no pudimos realizarlo pero eso está ahí pendiente y es lo que nosotros queremos seguir porque lo que queremos como titulé esta presentación es una coexistencia una coexistencia sostenible como lo hay en los cafetales bajo sombra si lo hay en los cafetales bajo sombra también puede haberlo en regiones donde se cultiva maíz y bueno gracias a todos ustedes por la atención que me brindaron hoy también gracias a todas aquellas personas que nos han ayudado que nos han patrocinado IDA Wild la Fundación Ruford la Conacyt a través de mi beca de doctorado la Finca Lérida que nos permitió realizar nuestro primer trabajo en cafetales bajo sombra Hacienda Mamesillo que ha realizado dos eventos benéficos para el proyecto de Mono Cari Blanco y los amigos del programa Radial Amanecer Agropecuario que casi todos los sábados están transmitiendo un audio de nosotros hablando sobre el mono la importancia de los monos y todo este tema y bueno cualquier duda pues pueden escribirme a mi correo electrónico lloi arroba fcprimatespanaba punto rg y bueno y para saber más de cómo terminamos y cuando podamos regresar pueden seguir las redes del proyecto arroba conservación punto Mono Cari Blanco tanto en Facebook como en Instagram y eso es todo bueno Luz buenas tardes y muchas gracias Luz por esta charla creo que es muy grato para para todos nosotros tener estos espacios de divulgación en en temas que digamos que donde se conoce tan poco en algunas especies y pues relacionados con amenazas tan pues tan graves para su conservación como lo que nos estás contando entonces te voy a dirigir algunas preguntas que nos llegaron por Zoom y luego le doy paso a una compañera para que te haga las preguntas desde Facebook entonces Andrés nos dice para reducir la depredación del ganado algunos especialistas proponen que el ganado de cría que es el más vulnerable esté lejos de los bosques para que estén lejos de amenazas como jaguares y pumas ¿crees que exista la posibilidad que se puedan diseñar prácticas de sembrar para sembrar el maíz lejos de los bosques o de los sombríos para reducir este este conflicto? Sí, claro que sí nosotros detectamos un productor donde tenemos cámaras pero para ver el comportamiento del mono y él nos mencionaba que él recurrió a poner una franja de cultivo de estos que son de raíces subterráneas como la papa como la yuca él recurrió a hacer una franja bastante grande casi de 10 20 metros y después de esa franja de hortalizas o de tubérculos entonces él siembra el maíz y con eso él ha visto que ya los monos pues no están llegando y nosotros lo pudimos evidenciar porque pusimos cámaras donde estaba y no nos salió ningún mono nos salió los monos en una parte de la parcela de él que él no había puesto esa franja yo la nombro como una franja de amortiguamiento entonces a eso es lo que nosotros también queremos en el futuro ver hacer algunos ensayos que en parcelas donde ya nosotros sabemos que los monos están llegando pues ya comenzar a hacer estas franjas de 10 o 20 metros con un cultivo que es nada apetecible y que le cueste al mono pues porque el mono va a buscar un cultivo que sea fácil de obtener un tubérculo pues para el mono cariblanco pues muy difícil que ellos puedan aprovechar este recurso entonces si a ese señor le funcionó entonces ya tenemos esa evidencia y creo que puede funcionar y es lo que queremos ensayar a futuro pues para tener esa herramienta también para decirle a los agricultores un paréntesis nos podrías colocar otra vez tu información de contacto en la presentación a las personas interesadas al final sí muchas gracias entonces bueno otra pregunta existe existía una preferencia por el maíz en estos bosques o crees que es porque se veían casi obligados a consumirlo por el estado de madurez del bosque sí bueno en este sitio no realizamos esta aproximación pero tenemos un lugar que sí nosotros hicimos un muestro fenológico para saber si había relación con que los monos llegaran en aquellos tiempos en que había menos frutos silvestres pues disponibilidad de estos frutos silvestres en el bosque y pues al momento todavía nos faltó un muestreo pero lo que hemos obtenido como avances es que sí hay una mayor frecuencia de los monos cuando hay menos disponibilidad de frutos silvestres no podría asegurar si prefieren el maíz frente a otros frutos porque bueno nosotros como es un grupo que no está habituado pues nosotros solo hemos recurrido a poner cámaras en el maizal y en los árboles que están alrededor del maizal no hemos seguido pues al grupo así en todo su su recorrido diario así que no podría decir si lo prefieren frente a otros frutos pero si estamos viendo una tendencia de que en época donde hay menos lluvias que es cuando hay más frutos en el bosque ellos van con menos frecuencia y consumen menos este recurso vale en cuanto al consumo del café han visto que se da el consumo de los frutos de esta planta si eso nosotros lo preguntamos y de los casi 30 cafeicultores que nosotros hicimos entrevistas solo una nos dijo que lo había visto solo una vez en su vida y los trabajadores cafetaleros donde nosotros trabajamos nos dijeron que nunca han visto al mono consumir los cerezos del café así que pues hasta el momento no es un cultivo muy apetecible o muy fácil de conseguir no sé así que en eso si no no están consumiendo este recurso vale interesante tantas observaciones y ya la última aquí desde Zoom es si han visto que los CEUS intenten dañar las cámaras con la dentadura bueno con la dentadura no pero si tenemos un sitio donde una parcela donde ellos recuentan mucho el maíz y ahí pusimos cámaras para para ya ver la no lo no lo no lo compartí con ustedes hoy porque si va a ser muy extensa la 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 presentación pero en ese lugar pues si tenemos muchos selfies de ellos ellos con sus uñas comienzan a arañar la cámara y algunas de nuestras cámaras nos las cambian o sea nos las tuercen o nos las mueven porque de repente teníamos la cámara enfocada y de repente cuando íbamos al mes o los 15 de día estaba la cámara enfocando hacia el suelo o enfocando hacia arriba así que ellos si en eso si son bien activos y de una vez comienzan a a ver qué es ese extraño aparato y me da mucha risa porque comienzan con sus uñas a aruñar la cámara y tenemos bastantes videos así de los monos tratando tocándolo y todo este tema ya ok te voy a algunas preguntas más que llegaron desde el punto de vista de legislación hay algo que se puede hacer con los cazadores en esta región si nosotros en creo que fue en el 2005 que se agregó al código penal un título sobre delitos ambientales y uno de los capítulos de este título menciona que todas las especies que están en alguna categoría de amenaza si son producto de captura tráfico o pues la caza se puede sancionar a la persona que se pruebe que cazó a este animal o tráfico a este animal con tres a cuatro años de cárcel y eso es una cuestión que no lo dije en la presentación pero muchos productores nos dijeron que ellos ya no cazan a los monos cariblanco porque saben que está prohibido por la ley o sea ese 11% que ustedes vieron ahí solo el 11% matan a los animales ahorita para mitigar el consumo de maíz en realidad al parecer la legislación ha favorecido a los monos en este sentido porque desde el 2005 que se vino viendo esto y coincide más o menos como ellos nos dijeron que ellos cazaban hace 20 o la última vez que cazaron fue hace como 15 años y más o menos 2005 son 15 años así que si hay una y está en nuestro código penal así que si se prueba que esa persona capturó y mató a un animal y en este sentido el mono cariblanco es una especie vulnerable así que está en categoría de amenaza así que la persona que lo captura lo mata puede tener hasta tres o cuatro años con cárcel ok bueno otra pregunta nos comentan que en el corregimiento de chiriquí han llegado monos aulladores a áreas cercanas de cultivos y que si se han hecho estudios con otras especies diferentes acari blancos si nosotros pues en los cafetales donde nosotros estuvimos nos llamó mucho la atención que no vimos al mono aullador solo en uno si pudimos observar al mono aullador y en esta en las áreas donde nosotros realizamos entrevistas en la última parte que les presenté si escuché a los monos aulladores en la provincia de chiriquí en cuanto al uso que los monos aulladores puedan dar a las áreas agrícolas pues no ha sido estudiado sistemáticamente todavía en chiriquí en chiriquí si el mono aullador ha sido estudiado por el doctor Pedro Méndez y otros investigadores pero en cuanto al uso específico o esta interacción del humano o del agricultor con ellos hasta el momento no 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 he encontrado pues estudios para la provincia ok muchas gracias y también otra pregunta es si con este el sistema de cámaras orión se logró identificar especies de plantas consumidas por los monos y que más o menos cuántas especies se han determinado pues como parte de su dieta durante este estudio bueno a través de las fotografías nunca se a través de las fotografías así directamente nunca solo se obtuvo creo una fotografía de los monos comiendo un fruto de guava pero en realidad nuestra evidencia de que comían estas plantas en realidad fueron a través de observaciones directas que nosotros obtuvimos que vimos a los animales consumir estos frutos los rastros que veíamos cuando llegábamos y bueno a través del sistema como tal de las cámaras en docel pues no obtuvimos esta información esta información solo nos dio la el patrón de actividad horaria y la frecuencia con que ellos visitaban el agroecosistema y bueno la cantidad de plantas que nosotros determinamos pues durante nuestras observaciones directas solo pudimos observar que comían dos especies que fue la que mostré al inicio la la inga puntata y la inga oestediana nosotros asumimos que también comen del olivo de montaña que es sapium pachistachis pero nunca en ese sitio nunca lo pudimos ver lo pudimos ver a él comiendo ese fruto de ese árbol en otra finca cafetalera así que que bueno así que así en agroecosistema de café nosotros nada más tres especies pudimos ver por observación directa vale y ya la última es un existen iniciativas o potencial para ecoturismo en la zona considerando que esto puede fomentar la protección de los monos y de los bosques y pues puede ser otro tipo de ingreso económico para la población sí el ecoturismo básicamente en zona en la zona cafetalera tiene un alto potencial por ejemplo hacienda mamecillo es una finca que se dedica totalmente al agroecoturismo entonces ellos a través de estos recorridos o tour de café el señor Rolando este es un ejemplo pues que tenemos el señor Rolando pues habla de toda la biodiversidad que le está conservando hace avistamiento de aves bueno si se encuentran algún grupo de monos también habla de esto y bueno con él pues estamos trabajando porque sabemos que él si está aprovechando este tema del agroecoturismo y bueno para él es un plus que haya monos en su finca porque ya es un atractivo diferente pues y él puede hablar de todo este tema en cuanto al área de nosotros que estamos viendo la parte de los productores de maíz todavía no hemos hecho una evaluación del potencial que pueda tener el agroecoturismo en esta zona pues donde yo les hablé pero hay una zona donde si tenemos como ya les mencioné donde los monos arañan las cámaras bueno en ese sitio que no les hablé de ese sitio aquí pero en ese sitio también hay potencial de agroecoturismo de hecho el productor está interesado en hacer un sendero que le va a llamar sendero los monos porque ahí hay tres especies de monos no está solo el mono cariblanco sino el mono titichiricano que es un mono del del género saimiri mono ardilla y está el mono huyador también entonces ese lugar tiene gran potencial y también en ese sitio es donde les mencionaba el agricultor que puso una franja de hortalizas y tubérculos para evitar que los monos en ese lugar si hay potencial en este lugar donde les hablé todavía tendríamos que evaluarlo porque es una zona altamente fragmentada o sea los pocos fragmentos de bosque que hay están en en zonas muy escarpadas con mucha pendiente o sea que prácticamente ahí habría que hacer primero un un plan de hacer corredores biológicos de enriquecer el hábitat de los monos porque sí va a ser un poco difícil porque por ejemplo para el avistamiento de monos sería muy difícil porque los agricultores a lo largo de todo el siglo pasado pues casi deforestaron casi todo entonces los únicos bosques que hay están en pendientes muy escarpadas y bueno ahí sí sería un poco difícil hola Luz hola Luz te tengo unas preguntitas de Facebook primero Pedro de Ecuador te manda saludos y después te hacen otra que beneficios económicos para los caficultores que tienen sembrado el café bajo sombrío y preguntan si existe algún tipo de sello verde también para las personas que tienen sustitutos amigables por ejemplo con este caso con el mono cariblanco sí el beneficio económico es que las variedades de café que toleran sombras son variedades muy específicas y que son cafés que son de exportación entonces todos estos caficultores que tienen café bajo sombra en realidad exportan el café o lo subastan y venden el kilo de café o los quintales de café mucho con un precio mucho más elevado que el café común que nosotros encontramos en los supermercados entonces ellos están vendiendo un café que acá le dicen café de especialidad le dicen acá los caficultores que son el geisha no sé si allá en Colombia lo han oído mencionar el café geisha que lo venden una taza de café geisha en Japón vale casi 15 20 dólares entonces el beneficio económico de ellos está en vender ese café como un café especial como un café gourmet entonces todos estos productores pues es un café que no produce tanto como produce un café azul pero tiene un margen de ganancia mucho mayor y tiene un mercado muy específico que es un mercado de exportación y ese es el beneficio económico sello verde el único sello verde que yo pude identificar allá es bajo iniciativa propia del productor que hubo unos caficultores que se ponen un sello amigable con las aves y nosotros pues también quisimos en un momento o queremos en algún momento llegar a eso pero con el mono pero bueno nos metimos en el tema de los monos que comen maíz y los agricultores que los matan por comer maíz y pues dejamos a un lado el proyecto del café entonces específicamente un sello amigable con el mono no hay si hay amigable con las aves pero bueno en realidad aquí esos sellos verdes por decirlo así son más que todo promocionados según el productor ¿no? listo y aquí hay otra pregunta que ya es más personal entonces preguntan ¿qué tan complejo o fácil es realizar estudios en primates no humanos desde disciplinas científicas distintas a la biología o relacionadas? sí bueno yo bueno yo soy agrónoma especializada en manejo de cuencas y ambiente sí dimos un curso de manejo de vía silvestre pero muy general y sí es al principio fue un poco complicado ¿no? porque yo llegué y prácticamente pues tuve que ser autodidacta al inicio ¿no? de todo este tema de taxonomía de primates y todo pues tuve la suerte de tener como guía al doctor Pedro Méndez Carvajal de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños él me llevaba a alguna de sus giras y ahí entonces él me enseñaba cómo hacer las observaciones directas de monos y bueno claro nunca va a ser igual como un biólogo pero hay que ser un poco autodidacta en este sentido y por eso pues nosotros pues yo personalmente busqué una maestría en conservación de la biodiversidad y ahora el doctorado para tener más herramientas ¿no? en cuanto a este tema y por eso creo que yo he utilizado mucho las cámaras trampas también por el tema como ya les mencionaba trabajo mucho con grupos que no están habituados y bueno desafortunadamente no tenemos el financiamiento pues para comenzar un proceso de habituación de estos monos pero en realidad si uno tiene alguna noción en cuanto a manejo ambiental manejo o conservación de la biodiversidad creo que si se puede claro que al inicio va a ser como uno un poco perdido pero creo que hay que ser auto yo fui mucho autodidacta y gracias a la guía que tuve del doctor Pedro Méndez Carvajal que si es biólogo primatólogo y bueno al final pues con dedicación uno puede lograr realizar el trabajo que estamos haciendo para dejar las actividades de los familiares y amigos y vecinos de un conocimiento de un esto nos está provocando esta conexión entre los conocimientos y el ejercicio del contacto que se viene en el caso y cada vez lo que va en el caso de otro conocimiento que cuando pongan a la misma la parte y hoy él le va a presentar a la mamá y el papá aló aló perdón es que no me no me funcionaba el micrófono para activarlo no Luz pues muchísimas gracias creo que ha sido interesantísima la charla como te mencionaba no habíamos tenido nada parecido en términos del contexto que nos presentaste hoy o digamos que esto fue bastante novedoso dentro de las charlas y la verdad creo que el trabajo que están haciendo ya es muy muy interesante e importante ese trabajo en esa frontera entre la el desarrollo agrícola o ganadero y la conservación de esos bosques que todavía utilizan esos monos pues es es gran parte digamos del territorio que les queda a estos monos y es importante su conservación ahí no solo en las zonas que consideramos como protegidas así que pues muchísimas gracias esto nos abre muchísimas luces también acá para los trabajos en Colombia donde también hay escenarios muy parecidos entonces te queremos agradecer muchísimo porque creo que ha sido un gran aprendizaje hoy la charla de hoy muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno así que a la orden siempre por acá bueno muchísimas gracias seguro que que más de uno nos pedirá tu contacto y se lo pasaremos bueno y a todos les agradecemos mucho haber estado con nosotros acá en esta décima edición de primatología en casa y aprovechamos para invitarlos dentro de 15 realmente 14 días porque vamos a cambiar la primatología en casa para los jueves y les estaremos avisando y vamos a tener al doctor Sam Shani que ha trabajado muchísimo con conservación de varias especies digamos en el norte de Perú que lleva y trabajando con tráfico con muchísimas cosas así que los esperamos para una charla que seguramente será interesantísima también y complementará este ciclo de primatología en casa que seguimos desarrollando y ojalá siga siendo de su interés muchas gracias a todos y nos vemos en 14 días por acá por este mismo canal que estén muy bien chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo